Buenos días, les cuento que hoy estoy en el aeropuerto de Quito Hoy se vuela nuevamente después de más de 125 días Y les voy a contar todos los detalles de cómo es volar con esta nueva normalidad Ahora hay que hacer una fila, manteniendo dos metros de separación entre cada persona Para poder entrar a la terminal y solo pasajeros lo pueden hacer Cuando muchos vuelos se juntan, la fila para entrar a la terminal se puede tomar unos 25 minutos Entonces es muy importante llegar con bastante anticipación Una vez que ingresan a la terminal, hay estas cámaras térmicas que detectan temperatura de los pasajeros Y si hay alguna anomalía, se activa una alerta Así está ahora el aeropuerto de Quito Como pueden ver, aún hay locales comerciales que están por empezar su atención Ya no hay tantos asientos para sentarse Y así es el ambiente ahora dentro de la terminal del aeropuerto de Quito en este momento Siendo a las 6 y 2 de la mañana Los filtros de seguridad del aeropuerto Igualmente hay que mantener siempre los dos metros de separación Todo está marcado en el piso LDOенный aeropuerto de Quito Después de pasar, ya estamos abordando ahora el avión, este VAS 319 de la TAM es el que nos va a llevar a Guayaquil en el que es el inicio de la aerolínea de sus vuelos comerciales regulares de pasajeros domésticos aquí en Ecuador. Buen día, por favor, bienvenido. Gracias, hola, buenos días. Gracias, hola. 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 Gracias. 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 นะคะ desocupado sus asientos, va a la siguiente fila de atrás y así sucesivamente para mantener un distanciamiento y un orden más lógico del desembarque para evitar cualquier aglomeración. Desembarcan los pasajeros fila por fila para mantener una separación y un orden en la aeronave y no se generan las aglomeraciones que se han visto en otros vuelos. Comandante, gracias por este momento. ¿Me puedes comentar por qué es seguro volar en un avión e invitar a los pasajeros a que regresen a las aeronaves? Claro, ¿cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Vicente Romero, capitán de Herbas de la TAM. Primero, lo que tenemos como parte principal es las regulaciones sanitarias que tiene el aeropuerto, luego las regulaciones sanitarias que tiene la aerolínea y adicional a esto tenemos el equipo que son los filtros EPA instalados en las aeronaves, que reducen un 99.9% lo que es virus y bacterias, lo que da mucha seguridad a nuestros pasajeros. Estamos de acuerdo ahora, gracias. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, de ustedes? ¿Cómo se protegen ustedes de dentro aquí la cabina, en este espacio que están tan junto uno del otro, digamos? ¿Cómo es este proceso entre ustedes, entre los pilotos? Claro, las medidas nacen antes del vuelo. La empresa nos está entregando equipo de protección personal. Adicional, cuando venimos a la aeronave, las aeronaves tienen equipo de protección, tanto como alcohol, mascarillas para la tripulación y están los aviones desinfectados, cada, entre vuelo y vuelo, son desinfectados. Entonces, tenemos una alta medida de seguridad. ¿Es seguro volar en este momento? 100%. Acabamos de llegar a Guayaquil y de desembarcar de la aeronave. Hemos cumplido el primer vuelo de la TAM, de su proceso de reactivación de vuelos domésticos regulares en Ecuador. Como ven, todo un evento con mascarilla, desinfección de manos permanente. Y así es la nueva normalidad de volar con este virus que tenemos que acostumbrarnos a convivir con él. Estamos en Guayaquil, como ustedes pueden ver. También ha visto un vuelo de Avianca, que fue el primer vuelo realmente entre Quito y Guayaquil que se reanuda. Estamos en este momento, como ustedes pueden ver, en el aeropuerto de Guayaquil. Nuevamente permite los vuelos domésticos en esta terminal. Aquí está nuestra aeronave. Y ha sido una experiencia muy diferente acostumbrándonos a esta nueva normalidad. A esta nueva forma de volar, que realmente el objetivo es estar seguros todos, protegernos, usar mascarilla en todo momento. Y por lo que va hasta ahora, así es la experiencia. Veamos qué pasa cuando ya salgamos del aeropuerto como tal, de la zona estéril del aeropuerto hacia la zona ya pública. Veamos cómo están los protocolos del aeropuerto de Guayaquil. Después de muchos meses de regreso a Guayaquil, vemos la seguridad del aeropuerto. Hay muy pocos pasajeros, porque ya el resto de los mismos ya salieron de la terminal. Y nos encontrábamos con la prensa dentro del avión, viendo los procesos de desinfección. Estamos en Guayaquil nuevamente. También aquí en Guayaquil, en todos los lugares hay dispensador de alcohol para las manos y mantener la desinfección. Así luce en estos momentos el aeropuerto de Guayaquil. Después de haber llegado desde Quito, hay algunos locales comerciales abiertos. Y algún, uno que otro movimiento de personal y pasajeros, dado los vuelos que hay de la Tamiabianca en estos momentos. Y así se ven estos momentos del aeropuerto de Guayaquil. Con los protocolos activados, podemos ver las mamparas de separación entre los pasajeros y los agentes de tráfico en todos los puntos de counter. Igualmente, para volver a entrar a los filtros, ya de regreso a Quito, vemos los puntos de separación implementados en el piso del aeropuerto, para mantener los dos metros de separación entre pasajero y pasajera. Aquí en el aeropuerto de Guayaquil, igualmente, en la sala de espera, se mantiene la separación entre asiento y asiento. Se han colocado estos identificativos para mantener la separación y que la gente no se sienta en ellos. Así es el proceso de abordar en el aeropuerto de Guayaquil. Se han implementado estos espacios más amplios, donde los pasajeros pueden mantener su separación de dos metros entre ellos. Y se va llevando fila por fila para que no se generen aglomeraciones. Estamos ya abordando el avión nuevamente. Y así es la separación que se propone dentro de las mangas. Y así hemos abordado nuevamente la aeronave. Y de regreso a Quito. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y como ven, todos los pasajeros con sus respectivas mascarillas y todo en orden. Y así termina esta aventura viajando desde Quito a Guayaquil y regreso, con esta nueva forma de volar, la cual nos tenemos que acostumbrar. Bueno, todo será temporal. Espero que les haya gustado mucho este video y nos veremos en una nueva oportunidad en otro vuelo. ¡Chao, chao!